¿Qué es el mundo de la cocina? Creo que el mundo de la cocina, en mi caso particular, personal digamos más bien, nace desde muy chiquita, donde cuando estaba con mi abuelo me permitía estar en la cocina con él y tenía una forma muy particular de no comer siempre, o sea, el clásico, ¿no es cierto? Una comida como más rebuscada o por ahí, cuando mi abuela no estaba en la casa se animaba a hacer como inventos nuevos. Y después, bueno, viajar con mi padre de Misiones a Buenos Aires, eran viajes largos, veía como en una olla podían hacer muchas comidas y no era siempre, digamos, una sopa o un guiso. Entonces, como que conocer a distintas personas en el mismo ambiente, digamos así, y como distintas culturas, distintas formas de llegar, eran platos gustosos, ricos y bueno, eso un poco que me llevó a ver la gastronomía desde otro lado. Como que enriqueció tu futuro gastronómico el hecho de viajar, de conocer otras culturas, otras cocinas. Sí, y además eso de decir de repente que, de repente, no sé, eran distintas, como somos acá en la provincia de Misiones, de distintas nacionalidades que vinieron de Europa o no de Europa exactamente, y distintas gastronomías. O sea, para mí, como digo siempre, la cocina no tiene fronteras. Y un poco eso se vive acá en Misiones, ¿no es cierto? Donde cada localidad, de alguna manera, representaba a un pueblo, hablando que estamos así como llenos de culturas distintas, y sin embargo, de una casa a la otra, haciendo un mismo, con los mismos ingredientes salen distintas comidas. Eso me parece mágico. Mucho depende de la mano, ¿no? Mucho depende del toque personal de cada uno. ¿En qué momento pones los ingredientes? No es lo mismo ir haciéndolo uno por uno o meterlos todos en una sola vez. Un poco lo que tiene que ver, ¿no? Cuando estudias gastronomía, te enseñan eso, ¿no? Cómo vos aprovechas el ingrediente. Y bueno, yo creo que a mí me pasó eso, ¿no? Que saber, de repente, que estábamos acá en Misiones, las materias primas que habían, ibas a Buenos Aires y eran otras, ibas a Salta y eran otras. O sea, ese mundo tan interesante de empezar a investigar, y cómo de repente, con el mismo choclo, la cantidad de cosas que hacíamos, se hacían o se hacen en tan pocos kilómetros de diferencia. Totalmente. Bueno, justamente hablabas de productos. Vos trabajás, elaborás con productos regionales. Hacés hincapié en eso. Coméntanos un poco sobre. Bueno, a mí lo que me gusta mucho es trabajar, digamos, lo que se le llama hoy día kilómetro cero. Materias primas locales. Cosa que evitar las contaminaciones. Y las contaminaciones son el traslado. Entonces, si yo consumo algo mucho más cerca de mi casa, que fue cosechado, ahí nomás, yo conozco el entorno, conozco el cultivador, conozco cómo trabaja la tierra, y eso ya me enriquece a mí personalmente, porque me da confianza. Eso me lleva a mí a saber que cosechó ayer, o cosechó hace dos días, o cosechó hace tres días y quedó. Entonces, todo eso me lleva a mí a decir qué materia prima elijo. Vos, Gaby, trabajás entonces con productores regionales, productores conocidos, ingredientes de ferias, o cómo? ¿Cómo es la elección? En lo que yo, cuando yo cocino, digamos, gastronómicamente hablando, no en producción, elijo las materias primas en estación. Cuando es producción, para los elaborados que hago yo, de la línea Gaby Machel, que son aderezos, mermeladas, confituras y salsas, ahí ya trabajo en estación, o sea, acopio fruta en el momento, por ejemplo, en el verano, que tengo que acopiar los mangos, después llena la época de la naná, ahora prontito vamos a tener la producción de arándanos, las cosechas de arándanos, o sea, ahí se acopia. Y después se elabora, o sea, muy creativo, buscamos hacer cosas diferentes que no hay en el mercado. Bien, Gaby, entonces, ¿cuáles son los productos, vos estabas nombrando recién, cuáles son los productos con los que trabajás, elaborás y vendés? Las materias primas que trabajo son el mango, el burcuyá, trabajo el ananá, trabajo el arándano de acá de la provincia de Misiones, mamón, algo de papaya, las mieles, trato de buscar mieles más de selva que de cultivos, trabajamos los limones, trabajamos naranjas, o sea, todo lo que tiene que ver, que lo que en el momento cuando yo diseñé de alguna manera el producto, vi que estaba al alcance de poder hacer cantidad, calidad y tener una continuidad. Ahora te pregunto más, algo más personal, más profundo, ¿qué es lo que te conquista la cocina? ¿Qué es lo que te motiva a cocinar? Porque yo noto que es una pasión para vos. Bueno, sí, la verdad, sí, yo lo defino pasión, porque realmente a mí lo que más me gusta es vivenciar, cómo uno puede transformar una mandioca, algo tan común y tan sin gracia, que te puede decir cualquier persona que no conoce la mandioca y decirte las cosas maravillosas que podemos hacer y está al alcance de nuestras manos. Está en la huerta de la chacra de cualquier producto. Está en la vereda, donde no está hecha la vereda, o sea, está acá un pedazo de rama, es imposible, o sea, es muy difícil explicar a alguien lo que es la mandioca, fuera de la provincia, ¿no es cierto? Entonces le decimos, no, se usa una rama, un pedacito de rama, la podés poner en horizontal o en vertical y crece y salen raíces y te miran como diciendo, es mágico. Y después pensar cómo consumirla, la versatilidad que tiene, además de lo saludable. Así es, con varios productos, ¿no? Supongo yo, desde la ignorancia, ¿tienen eso de decir, bueno, de esto se puede hacer varios productos? Sí, podemos comerla desde lo dulce, de lo salado, hasta en el día que más enfermo estás, lo primero que deberías comer es dejaría el arroz de costado y comería mandioca. Es como para, porque nos da fuerza, nos da energía. O sea, todo eso creo que, eso pasa acá en Misiones, ¿sí? Por eso que digo, pasa acá en Misiones por decir Misiones, pero pasa todo en esta región, toda esta zona tan rica, donde la Tierra Roja abunda y, como digo yo, despierta. Y crece mucho de todo. Y crece todo, y hay tanto por descubrir. Una de las cosas que también me apasiona de la provincia o de la región es todo lo que hay por descubrir todavía y eso nos va a llevar a protegerla. Porque mientras que no sabemos, no lo cuidamos. Ahora, cuando tenemos conocimiento de las cosas ricas que hay en la Tierra, es donde vamos a empezar a decir, epa, que se nos está perdiendo, ¿no? No sé, estos días me preocupaba, por ejemplo, yo viajé mucho, muchísimo, ¿sí? En los años 89, enero del 89, para ser más clara, ¿sí? Estábamos recorriendo en moto la Amazonas, ¿sí? Y hay una parte de nuestro viaje en moto que no tenemos fotos, porque fueron días y días y días donde hubo solo humo. O sea que hubo incendios, hubo quemas, ¿sí? Muchos años después, volví a la zona, volví a la zona y vi muchas cosas que por ahí no las pude visualizar por los días de humo. Y sin embargo, nosotros acá nos pasa lo mismo, ¿no? A veces vemos humo y a mí me preocupa. Ver humo me preocupa. Ver los ríos rojos me preocupan. Hoy es un día que el río Paraná se ve limpio y eso es el frío. Misiones es más allá de de los puntos turísticos más reconocidos, es selva, es tierra, es paisajes, es la cultura, es la gente. Es la simbiosis entre lo que crece y lo que somos. Cómo nos comunicamos. Ver que, no sé, de repente decís estamos ahora con la fuerza de los lapachos, la fuerza de las orquídeas, que no son las autóctonas, pero si se encuentran, hasta ellas se sintieron cómodas y se quedaron. Entonces es como decir hay para todo. Pero yo creo que en el momento de encuentro, hay una frase que siempre dice el vino es el momento de encuentro, ¿no? Yo creo que la gastronomía es el punto de encuentro. Antes, juntarnos en familia, siempre hay una comida y la comida es un poco eso, decirte... Unión. Es unión y nos lleva a pensar en el legado que trajimos, ¿cierto? Porque de repente, no sé, por decir comidas atípicas, ¿no? Que fueron adaptadas a las materias primas nuestras. Entonces es como, no sé, explicar, por ejemplo, explicar que es un reviro y de su origen es para estudiar. Y es un poco eso lo que querés llevar a tus productos, ¿no? Un poco de la tierra, un poco del lugar, de la historia, del origen. Cuando yo hablo de mi producto, cuando yo abro un frasco mío, para mí lo más importante es que el que va a consumirlo sienta lo que siento yo. Siente ese arraigo que tengo con la provincia, arraigo que tengo con la gente, arraigo que tengo con la tierra. Cuando yo hablo de aromas, ¿sí? Cuando hablo de texturas, hablo de umami, ¿sí? Que es el recuerdo. Eso que me despierta, ¿no? Y siempre digo, cuando estoy en las ferias, me gusta mucho ir a las ferias porque puedo comunicarme con el consumidor, el futuro consumidor. Y explicarle, por ejemplo, que cuando muchas veces nosotros estamos acá, en la frontera, nos vamos a la costa, por decir, a la costa de vacaciones y todo es mucho más rico, todo es mucho mejor y sin embargo no es tan así. Yo he viajado mucho. En realidad tiene que ver con nuestros estados de ánimo. Cuando nosotros nos damos ocasiones todo es lindo, cuando volvemos todo es malo. No, no es así. Si nosotros descubrimos en nuestras materias primas lo rico que es, lo positivo, agarramos un mamón y lo comemos tal cual. Muy pocas familias, yo estimo, que en misiones desayunan con un mamón. Sin embargo se van de vacaciones comen anana, mamón. Y ahora qué nos pasó. Y sin embargo lo tenemos. Y eso se encuentra en las ferias, se encuentra en chacras vecinas, en el interior. Sí. Y justamente hablaba de los consumidores. Para vos, ¿qué pieza clave el consumidor cuando recibe tu producto? ¿Qué genera? El consumidor me genera esto de hay que seguir, no puedo bajar los brazos, ya me metí, ya me embarqué. Son 11 años bien trabajados, muy bien vivenciados, ¿sí? A través de un producto, a través de una línea de productos. Y hoy por hoy, digo, estuve fin de semana, hace dos fines de semana atrás, estuve en Buenos Aires y de repente probaban el producto a extranjeros o no, y decían, guau, esto está muy bueno. O de repente, no sé, cuando yo, una cosa de las que más me gustan y me divierten es decirle que la ananá mermelada de ananá con romero también lo podés usar con un cordero, porque yo lo diseñé para comer con cordero y me miran y me dicen, no me parece que me va a gustar. Entonces, empiezo a hablar de qué quiere decir ananá, de dónde viene la fruta, de dónde es originaria, por qué ese aroma. Es involucrarle, ¿no? Al consumidor para que por ahí sienta ese incentivo, digamos así, de probar, de experimentar, ¿no? Cuando empezás a contarles eso, es como que voy, yo estoy, en mi cabeza está la provincia, está la plantación y está la tierra colorada y le transmito eso, me dicen, no, no, esto me lo llevo. Y cuando le empiezo a hablar un poco más de lo que ellos conocen, que por ejemplo, son quesos como más rebuscados, que acá por ahí no los vamos a, no los vemos tanto, digamos así, que yo les puedo hablar de que va muy bien con un camembert, con un brie, y me empiezan, o tan simple como en una torta o en un helado o acompañarlo con un carré de cerdo o el clásico de antes, el jamón cocido que se metía entero en el horno y se caramelizaba, ¿por qué no hacerle el caramelo con el ananá? Justamente eso es. Nosotros tenemos por ahí la costumbre de decir lo dulce es con lo dulce o con algo neutro, salado con dulce no va, entonces por ahí eso lo que incentivás vos es la mezcla, el probar, el explorar el paladar, ¿no? Claro, es jugate, a ver, salite del nicho, salí un poquito del nicho y no sé, no te va a gustar, pero vos probalo. Por lo menos lo probaste, ahora sabés sí o no. Me pasa mucho con la fruta de la emburcuyá. Primero que cuando les digo que es emburcuyá me lo toman como que no, no me gusta. Bueno, explico que es la fruta de la pasión, que se llama pasionaria de Duilis, así es de Sudamérica, va a todo, la historia, la botánica, comentamos. Entonces, cuando les cuento que, o sea, sus particularidades y etcétera, etcétera, no, seguro que no me gusta. Mirá, yo creo que vos lo que conoces es esencia, me gustaría que lo pruebes. Ah, pero es nada que ver con lo que yo conozco. ¿Sí? Entonces, es eso, volver a lo natural y mostrar cómo es tiene que ver un poco con abrir un frasco y sentir eso, que lo que nosotros pusimos en el frasco fue casi toda la provincia, o sea, toda esa energía que tiene la provincia, los productores, darle valor agregado a los productores. La chacra no debe desaparecer, ¿sí? Tenemos que volver a los pequeños productores, acercarnos a ellos, incentivar los que se queden, este, no sé, eso es lo que a mí me apasiona. Por ejemplo, ahora, estos días estuve investigando, no es que me voy a poner a hacer queso, ¿no? Pero bueno, igual estuve haciendo. Tengo muchos amigos productores de queso a nivel nacional, ¿sí? Y eso me lleva a mí también a despertar, ¿no? Que de repente quiero probar mis productos con queso o qué haría con esto. Intercambiar, como relacionar productos con productos. Buscas eso, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, me pasó que en una oportunidad, en una feria, estaban haciendo pulchetas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, podríamos hacer, empezamos allá, ¿sí? Y digo, bueno, las podríamos rellenar. Me miré y me dice, ¿qué se te ocurre? Entonces, cuando, me encanta cuando de repente, bueno, siempre digo que mi nombre es Machel, por el origen alemán, pero cuando me dicen, mira Machel, ¿ahora qué se te ocurrió? Y yo le cambiaría, en vez de ponerle, no sé, un poquito de albahaca y tomate a una, a un bocón chino, o una porcheta, o una, no sé, le pondría un poco de mascarpone con salsa en burucuyá y me dicen, no, nada que ver. Y cuando lo prueban, le dicen, no, esto está buenísimo. Bien, Gaby, ¿y tus productos? ¿Los exportás? ¿Los vendés? ¿Dónde se pueden encontrar tus productos? Los productos acá en la provincia, tenemos varios puntos, uno es el aeropuerto, a futuro vamos a estar en el aeropuerto, en Iguazú también, está en gestión eso. Estamos en Iguazú, en dos puntos más, tres puntos de venta, siempre elijo puntos de venta más estratégicos que tengan que ver con lo gourmet, porque lo mío no es un producto masivo, entonces es como que se pierde en una góndola, ¿no? Estamos en varios puntos online, como por ejemplo, compras online, compras misiones, compras misiones online, sí, también estamos, y como digo yo, de repente me es muy divertido, personalmente, que la gente haga el seguimiento del producto y me llame por teléfono, y que se tome el trabajo de llamarme por teléfono, a pedirme el producto, o directamente decirme dónde lo puedo conseguir, o de repente que te escriban, y te digan, estuve en Ushuaia y encontré tu producto, o sea, en Ushuaia, y acá en misiones no los tenés, no, no, sí estamos, a veces es un poco, hoy día que se buclea todo, ¿no es cierto? Buscarnos, estamos, los productos están, en vigencia, y día a día, digo yo, me esfuerzo y me divierte mucho, ¿no? Inventar recetas para cómo acompañar los productos, o de repente decir, cómo a partir de una receta, que la teníamos, pero ya hoy compramos todo, nos estamos olvidando de aprovechar nuestras materias primas, así que yo a todos los invito, si tienen dudas, quieren preguntarme, escríbanme, quizás no le conteste enseguida, pero sí me voy a tomar el tiempo de sacarles las inquietudes, y comentar sobre, bueno, entonces se puede encontrar el producto, por compras misiones, en algunos otros puntos de la provincia, me estuviste contando que fuera de la provincia también. Fuera de la provincia, estamos en varias provincias, por ejemplo, acá cerquita nada más, en Corrientes, en Esquina, están, y la verdad que gustan mucho, en el interior de la provincia también estamos en unos lugares, como lo verán, siempre preguntan otros lugares más, y bueno, no es que no estén, estamos, pero no somos masivos, somos un producto gourmet. Bueno.